Listo, continuamos entonces las funciones de la bordadora. Lo primero que vamos a hacer es devanar el carretel. Devanar es llenar el hilo en el carretel, pues para poder bordar. En este caso tengo una antena auxiliar, ya que no tengo hilo pequeño, entonces lo montamos en esta antena auxiliar. Hilos pequeños se montan en este portacarrete, ¿sí? Hilos pequeños. Hilos grandes se colocan en la antena auxiliar. Ya la antena auxiliar, sea que la consigan, sea que la hagan, algo ya propio, ¿sí? Y si no pueden poner la antena auxiliar, pues la ponen detrás de la mesa, abajo, en el piso. La idea es que el hilo salga hacia arriba, ¿sí? Salga de abajo hacia arriba. Entonces el primer paso es, uno, ahí está numerado uno, el hilo. Listo, montamos en esa curvita, nos devolvemos hacia la pequeña tensión, por detrás. ¿Listo? Ponemos el hilo por debajo de la pequeña tensión y nos vamos hacia el carretel. ¿Listo? Ahí vamos hacia el carretel. Vamos a enhebrar el carretel. Enhebramos el carretel de la siguiente manera. Por dentro. Tengo allí. Eso por dentro. Montamos el hilo en el huequito que se ve en el carretel. Sacamos una punta. Montamos el carretel en el devanador a presión. ¿Listo? Sostenemos el hilo que salió. Aquí dejamos, aquí devolvemos un poquito el hilo. No cercioramos que el hilo, acá, quede bien metido en esta tensión. No puede quedar suelto, sino nos va a quedar mal devanado el carretel. Entonces, aquí tenemos una punta que sale por el huequito del carretel. Sostengo, mientras inicia el devanado. Para iniciar el devanado, vamos a presionar el botón de inicio. ¿Ok? En este caso dice, baje la palanca del prensatela. En este caso vamos a bajar la palanca del prensatela, que es la parte de atrás. La bajamos. Y ahora sí le damos el botón de inicio. Presiona el botón de inicio. Dice que selecciona una costura. Vamos a impulsar el carretel a mano derecha. Impulsalo. Duro. Eso. Y este hilito no nos vamos a preocupar mientras arranca. Bueno. Aquí tiene un hilito que sale. Pulsa el botón de inicio. Y ya nos empieza a llenar para el momento, por favor. Vamos con una tijera. Vamos a cortar este sobrante. Listo. Con la tijera cortamos el sobrante que nos teníamos acá saliendo del huequito. Y continuamos el devanado con el botón de inicio. Listo. Aquí nos va a llenar. El hueco es transparente que se va viendo del llenado del carretel. Se cercioran que quede bien metido el hilo en la tensión. Si no queda bien metido. Pues simplemente nos va a quedar bien devanado el carretel. Es decir, de antena. Y ya es la máquina. Cuando ella ya llena. Hay que pararla del botón de inicio. ¿Sí? Este es el botón de inicio y el botón de parada. Listo. Por ese lado. Entonces esa es la función de devanado de carretel. Ahorita seguimos con la función del enhebrado de la máquina.